Hola, bienvenidos al sorteo 61-90, estamos en Cafeterito Noche y para hoy, miércoles 15 de junio, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra turras, está ahí listo en todo el eje cafetero, en los puntos de apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiere en apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos al resultado, aquí está el número ganador de Cafeterito Noche, es el 2-3-6-8, el resultado, vamos a verificarlo, es el número 2-3-6-8-23-68, número ganador, delegado, ese es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, un saludo a los apostadores en Manzanares, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.